Entre copas y botellas de licor Por tu culpa a mi siempre me verás Recordando cuando yo te conocí Y el día en que yo a ti te perdí Ya cansado de buscarte noche y día Sin esperanzas, mis ilusiones muertas Tu retrato en una casa yo miré Y al verlo suspenso me quedé Fui corriendo a la puerta, me acerqué Y gritando por tu hombre pregunté Salió un hombre y me dijo diga usted Quiero ver en persona a esa mujer La persona que besé en este retrato Es mi esposa yo a la iglesia la llevé Si tuvieron relaciones amorosas Pues olvidarás que yo ya lo olvidé Ya cansado de buscarte noche y día Sin esperanzas, mis ilusiones muertas Tu retrato en una casa yo miré Y al verlo suspenso me quedé Fui corriendo a la puerta, me acerqué Y gritando por tu nombre pregunté Salió un hombre y me dijo diga usted Quiero ver en persona a esa mujer Yo pena la muerte y me dijo diga usted Y no sé si tú no me quedé Y no sé si tú 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 me quedé Gracias.